Lo que yo sufro les voy a contar a todos. Anteriormente yo he vivido bien alegre con los míos, sana con los míos, con mis padres, mis hermanos, mis abuelos. He vivido sana con los míos, ahora sufro mucho, mi cuerpo sufre. Esa maquinaria, la que suena en mi territorio, a mi río lo ha dejado contaminado. De esa manera yo también estoy como mi río, enferma, estoy sufriendo como mi río. Antes que llegue el ruido, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis hermanas han vivido muy alegres. Ahora estoy sufriendo, los míos sufren, las familias sufren, los hijos sufren, mi corazón sufre. Mis parientes sufren. Petro Perú me ha dejado contaminada y mi río también. Y ahora todos los que vivimos aquí estamos con las enfermedades viviendo, estamos muriendo todos. Antes vivían animales cerquitos, eran virgen, los quebrados eran sanos. Todos los animales se encercaban, mataban, caseaban, vivían, a vida sana. Pero ahorita que estamos con esta empresa, que los petroleros nos dejaron con esta época, nos dejaron, ahora salen las llagas, enfermedad, dolor de cabeza, como hablaban bien, claro, que aromatismo, tipo, antes nuestros viejos antiguos vivían 70, 80 años y nunca morían. Pero ahorita con 20, 35 años mueren. Dicen que la edad no, sino que por contaminación. Que la ploma no es broma, señor periodista. Yo creo que en esa parte de la empresa hace crimen, en esa parte de la empresa cuánta gente mata. Tiene desagüe de la batería 1. Y acá ahí sale totalmente con crudo. Este está, y esto es una temperatura con alta velocidad, y es una zona peligrosa esto, y desagua por abajo. La contaminación sigue caendo hasta hoy. Está botando 45 mil barriles diario, día y noche. 45 mil barriles de agua. Agua salada. Y ahora con petróleo. Si ahorita está saliendo con petróleo, y por abajo hay tantos problemas, que la empresa Plus Petrol con la comunidad de San Cristóbal, Plus Petrol quiere desalojar a la comunidad de San Cristóbal. Esta comunidad no quiere problemas, el que busca problemas es la empresa Plus Petrol. Nosotros tenemos una mapa donde responde, eso se pasa aquí, chucha, la gente que sabe, dice. Y cuando el pueblo molesta, se pone bronca, se pone matón, la trae la policía, que trae fiscal, trae juez. ¿Por qué trae fiscal? Aquí no hay crimen. A él se puede llevar a la fiscalía para denunciar a él, porque él es el que está matando gente. Él es el que está sacando plomo, cadmio, de ferencia, etcétera, etcétera, nuestra sangre. ¿Cuánta gente muere? Miles de mujeres. Ella estaba contaminada y ha salido. Un niño no está con una buena, ha salido nutrido. Este también está, la sangre mismo sale. Entonces de la sangre mismo y ya están contaminados. Qué lástima esta comunidad de San Cristóbal sufre. Y así vivimos nosotros. ¿Cuál es el desarrollo comunitario? Aquí en San Cristóbal no se ve nada. Este no es un desarrollo comunitario, esto es una discriminación. Esto es lo que nos están matando a nosotros. Yo vivo bien sufrida. Mis nietos empiezan a comer sus camarones. Buscan sus camarones y están bien contaminados los camaroncitos en las quebradas. Ellos, los que sacan dinero de mi tierra, ahora a sus hijos los mandan a estudiar. A sus hijos los mandan a educar. ¿Y de qué tierra sacan el dinero? ¿Y de qué tierra sacan esa plata para mandar a estudiar a sus hijos? A mí me han dejado contaminada. A mis nietos también. A mi educación. Que en mi tierra sacan la plata. Y se están enriqueciendo a costas de mi tierra. Y a mí no me ayudan nada. Pluspetual no me ayuda. Nada. Bien. Pero no me ayudan a buscar. Vamos. 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 Gracias por ver el video.